hola amigos cómo estás te saluda ricardo contreras te voy a enseñar cómo incluir una línea vertical en un gráfico de líneas ok bien estoy aquí en la consola de power me en la parte en la visualización gráfica y tengo ya listo un gráfico de líneas a la cual le voy a incluir unos valores en este caso vamos a escoger el precio de una acción selecciono el gráfico y tengo graficado el precio de la acción en un periodo determinado yo quisiera de pronto incluir una línea vertical para llamar la atención resaltar una fecha importante un momento importante de la historia o un evento importante en la empresa que haya causado algo en las ventas algo positivo o negativo también entonces yo tengo aquí el precio de acción cualquiera y vamos a incluirle una línea vertical como vamos escogemos el gráfico y nos vamos aquí donde dice analytics que lo dice analytics ahí cogemos ahí hacemos clic y no va a salir una serie de opciones que opción yo necesito yo tengo uno que dice aquí línea constante del eje x y no lo bien línea constante del eje x ok vamos a escoger línea constante y tengo la alternativa de agregar una línea constante vamos a seleccionar agregar y vamos a seleccionar agregar y nos va a pedir la fecha en este caso el valor del eje x es una fecha entonces voy a me va a pedir escoger qué fecha me voy aquí a las opciones de fecha y supongamos que quiero resaltar el evento del el kobe en mi país eso corrido en el 2020 febrero más más o menos pongamos 2 de febrero de 2000 primero de febrero de 2020 vamos a buscar el 2020 ok febrero de febrero de febrero de 2020 entonces el primero de febrero de 2020 se me va a crear una línea constante vertical vamos a poner un color que resalte vamos a ponerle color rojo ok y la transparencia si yo cojo 100% de transparencia no se va a ver y si cojo 0% de transparencia se va a ver muy claro ok entonces yo prefiero seleccionar la 0% depende del gusto verdad y luego estilo de línea hay tres opciones guión como está ahí sólido línea seguida continua y puntos para mi caso lo voy a dejar en puntos ok e inclusive puede poner la etiqueta de los datos perfecto y así hemos agregado una línea vertical a la gráfica de líneas en power b esta línea se va a ajustar yo tengo un segmentador de tiempo supongamos que amplio el tiempo y esa línea se va a mantener en la fecha en la cual yo he establecido vamos a ampliar ambos lados y tú vas a ver que la línea constante se mantiene en la misma fecha en este caso 2 de marzo del 2020 gracias por el vídeo suscríbete al canal compártelo te saluda tu amigo Ricardo Contreras gracias gracias y Gracias por ver el video.